Se alza la noche sobre las piedras en el Moyano y andan los duendes bailando un lonco por los guijarros No me mande patrón para el Moyano Dicen que por las noches anda el demonio araucano Al pie de la leyenda se alzó el Moyano Con un duende prisionero los cimientos de barro que sufriera siglo tras siglo por la casona que el blanco le clavó sobre la piel mitad cobre mitad cuarzo Deja que sirve el viento por el Moyano Así no escucho de noche calombe sobre el barranco No me mande patrón para el Moyano Para el Moyano Para el Moyano No me mande patrón para el corazón